Parcialmente de la punta de la clausura, José Luis y Ramón. Termina primero el Sport Guancayo que jugó caminando, que no fue un equipo apresurado, que poco a poco fue encontrando el camino. Buen trabajo de este Vidale para meter este centro y aparece el primero, me sacó a la por atrás de Rabanal para tocarla, para empujarla. Fischer Guevara del primer paro al segundo, ya cuando la pelota intenta hacer algo el arquero, la pelota ya está adentro, se mete mucho más adentro y encuentra el primero, la gente del Sport Guancayo, que tuvo paciencia para encontrar el primero, porque pesó bien la gente de Sudiana, pero le duró muy poco, 15 minutos, y te hace una imagen del segundo tiempo. Otra vez Vidale, importante lo que hizo Vidale en el trabajo de él, pasando a Salazar, y este que se anticipa todo, que dentro del área se encuentra muy bien, me sacó a la cuadra, no se ensució ni el mechón blanco que tiene me sacó a la cuadra y pone el 2 a 0 para la gente del Sport Guancayo. Bien, bien, bien lo que dice Ramón, ¿no? Guancayo lo llevó al ritmo, ¿no? Que quería, Sudiana sabía que lo esperaba, lo esperaba, y dejó, miren el pase de Huevo Ruiz a Peña, y Peña, ¿no? Que venía, la coloca, ¿no? Y ahí viene el cuarto también, miren la Huevo, tuvo todo el tiempo del mundo, y viene lo de Peña, la coloca, y Fischer Guevara no tenía nada que verlo acá, ¿no? Acá ve, la pierde, Peña se da a Perea, y Perea, ¿no? La coloca, y el gol, ¿no? Buen gol de Perea, un golazo de Perea, porque Perea con los movimientos que hace, me parece que es un punta que puede acompañar a esa cuadra, es otro tipo de movimiento completamente diferente, me imagino que Wilma Valencia se lo tiene pensado y termina ganando el equipo local, termina sumando tres puntazos, ¿no? Tres puntazos, y el cuarto, y esta la mano, ¿no? Un poco la jugada confusa de Rabanal, hay una mano clarísima, el árbitro, a veces Rodríguez se apresura demasiado, debe consultar con el juez de línea, porque no dudó nunca, el juez de línea de ahí, que estuvo muy atento, la mano es muy clara, la chalaca de Figueroa que no llega a cortar, y esa confusión hace que el árbitro aparentemente la...